En la W hablan los expresidentes. Y a las seis de la mañana, cuarenta y ocho minutos, hora de Colombia. Estamos en comunicación con el expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, porque comentábamos más temprano con Lucas y con Alberto esta propuesta que hizo el senador Uribe sobre el caso con Nicaragua y la competencia de la Corte de la Haya. Expresidente Uribe, muy buenos días, bienvenido a la W Radio. Muy buenos días, me saludo a todos ustedes y a todos los oyentes. ¿Qué es específicamente lo que propuso usted sobre este pronunciamiento que se va a dar el próximo catorce de marzo de la competencia de la Corte en el caso de Colombia y Nicaragua, expresidente? Bueno, venía oyendo la entrevista de ustedes al doctor Andrade al final, si me permiten un comentario sobre esto, muy preciso, muy específico. El antecedente que tiene Colombia en la sentencia del dos mil doce, una sentencia inconsistente, ilegal y despojo de casi setenta y cinco mil kilómetros de mal patrimonial a Colombia. Colombia después oficializó su retiro del Pacto de Bogotá. Sin embargo, antes de que se cumpliera el año posterior al anuncio del retiro, Nicaragua introdujo dos demandas. Una demanda exigiéndole a la Corte que le pida al Consejo de Seguridad que haga cumplir la sentencia de expojo. Y otra demanda pidiéndole a la Corte que le ordene a la Comisión de Límites de Naciones Unidas establecer los límites, fijarle a Nicaragua lo que se llama la Plataforma Continental Extendida. ¿Cuál es el temor? El temor es que la Corte ya ha anunciado su fallo. ¿Qué dijo el gobierno de Colombia? Que la Corte no era competente. Pero eso también se dijo en la ocasión anterior. Y la Corte se declaró competente. Entonces aquí se corre el riesgo que la Corte diga no, yo sí soy competente. Y se corre un segundo riesgo, que le ordene a la Comisión de Límites de Naciones Unidas fijar la Plataforma Continental Extendida de Nicaragua. Y de acuerdo con la formación de ese suelo marino podría llegar esa plataforma hasta unos 300 kilómetros de la costa de Nicaragua y venirse bastante al frente de Cartagena con un daño enorme para el país. Entonces nosotros en el Centro Democrático hemos venido sosteniendo la tesis por lo que pasó en 2012 que Colombia debe no solamente haberse retirado del Pacto de Bogotá, sino también denunciarlo porque eso produce efectos inmediatos y no le habría permitido a Nicaragua hacer, presentar esa demanda. Creemos que hoy, a pesar de que es tarde, todavía hay tiempo jurídico para la denuncia. Y en cualquier caso decir que Colombia no acepta competencia ni fallos de la Corte Internacional de la Haya que definan unos límites integrales un milímetro al este del mediano 82. Esto es, con él me la tiene que decir a la Corte, nada que usted me diga de que usted es competente, nada que usted me diga de que mis límites van a, tienen que extenderse un milímetro al este del mediano 82 se lo voy a aceptar. Límite integral del mediano 82 Colombia tiene que exigir hoy que se acepte, que se entienda como límite de cielo, como límite de aguas, como límite de suelo marino y de subsuelo marino. Presidente, pero volvemos a la misma discusión de la primera sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Colombia ha tenido históricamente una tradición jurídica, digamos, en el derecho internacional muy sólida y muy valiosa de respeto de los tratados internacionales y del derecho internacional. ¿No cree usted que en este momento no admitir la competencia de la Corte Internacional de Justicia y decir que no nos movemos un milímetro al este del mediano 82 es desconocer esta tradición jurídica colombiana? Lo que parece que a Colombia le desconocieron totalmente los derechos que, primero, emanaban de la corona española, segundo, de una posesión histórica, pacífica, ininterrumpida y no objetada. A Colombia le desconocieron actos generosos. Por ejemplo, en aquel Tratado de Guerra Bárcenas del 28-30 del siglo pasado, Colombia le aceptó a Nicaragua la soberanía sobre el archipiélago del maíz, que también es... Nicaragua era un país que lo tenían circunscrito al Pacífico. Nicaragua llegaba, besaba el Caribe y prácticamente allí no tenía mar, porque esas islas maíz, de acuerdo con la corona española, eran también de Colombia. Sin embargo, Colombia en aquel tratado aceptó que Nicaragua debería ser el país soberano sobre esas islas. Después, ¿qué vino? Cuando Colombia tiene título de la corona, acredita la posesión ininterrumpida y pacífica sobre el archipiélago. Cuando el derecho constitucionario del mar tendría que haber reconocido que el meridiano 82 era el límite integral de acuerdo con el Tratado de 1928, la Corte desconoce eso. Y finalmente le quita a Colombia 72.000, 73.000, 74.000 kilómetros de mar patrimonial. Yo digo que además es ilegal, no solo por el desconocimiento de eso, no solo porque San Andrés representa un archipiélago Estado, pero sino un archipiélago histórico, y lo rompieron. Y además porque la Corte se negó a aplicar algunos principios, por ejemplo, el de la línea media que les llegamos a proponer, que a algunos no les gustó en Colombia. Y sin embargo, la Corte lo desestimó y dijo que había que aplicar un principio de equidad y ese principio lo aplicó parcialmente. Desconoció, por ejemplo, la dependencia de la población de San Andrés sobre unos bancos de pesca que le pretende entregar a Nicaragua, etc. Entonces ha habido una sentencia ilegal que ha desconocido los derechos de Colombia. ¿Cómo nos va? ¿Cómo se va a exponer exponer el país a que siga perdiendo derechos después de este antecedente de la Corte? Y además es inconsistente. ¿Por qué vimos nosotros en su momento que el fallo es inconsistente? Porque la Corte aceptó que Colombia es soberana en los callos del norte por el principio de efectividad. Pero ese mismo principio lo había aplicado Colombia desde 1966 y 89 en el mar patrimonial que hoy le pretenden arrebatar. Que no que cuando Nicaragua por allá siendo canciller el doctor López Miquel después presidente de la República en la administración ya era restrepo trató de adjudicar ahí unas concesiones petroleras que Colombia no mandó a patrullas de la Armada pero hizo una manera de jurisdicción efectiva porque se opuso eficazmente a esas acciones de Nicaragua. Entonces Colombia tenía tanta efectividad en el mar que nos pretenden quitar como en los calles del norte que nos reconocieron por el principio de efectividad. Aquí lo que ha habido es injusticia e ilegalidad frente a Colombia. Por eso en el Centro Democrático pensamos que Colombia debe advertirle a la Corte que no le acepta la competencia y que no acepta que los límites se muevan un milímetro al este del Meridiano 82. Senador Uribe después de toda esta argumentación ¿cómo entiende uno que usted en el 2007 le haya prometido al presidente de Nicaragua Daniel Ortega que Colombia iba a respetar el fallo de la Haya? Hombre de buena fe nosotros yo trabajé con los mismos abogados con los que venía trabajando Colombia fui muy cuidadoso en respetar la tradición de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores a mí me tocaron muchos presidentes a la comisión en los primeros años del gobierno asistieron el presidente López Miquel el presidente Turbay asistía el presidente Gaviria el presidente San Pérez excepcionalmente también el presidente Pastrana nosotros aceptamos el manejo que Colombia le venía dando a eso dirigido por personas de la mayor competencia usted me decía ahora a su compañero periodista al empezar la tradición jurídica de Colombia por todo eso yo dije nosotros confiábamos que habría un fallo en derecho un fallo reconociendo todos los elementos que acabo de decirle entonces se dijo que se respetaba pero cuando el fallo es ilegal además con esas protuberantes inconsistencias con esas ilegalidades notorias uno no lo puede aceptar capacidad para 22.000 espectadores del estadio aló aló sí doctor Uribe quisiera saber usted que está en este momento haciendo este llamado y usted además que nos comenta ese histórico suyo respecto a este asunto tan delicado para el país como Nicaragua ¿por qué no se anima hoy a ir a la comisión asesor a relaciones exteriores y participar como expresidente pero también como un hombre que mueve una opinión importante en el país para poner sobre la mesa esta preocupación que no solamente es suya es de todos los colombianos que nos vayan a quitar un montón de kilómetros cuadrados de mar ¿por qué no ir presidente? Bueno yo se lo he expresado a la señora canciller con quien me he reunido en unas ocasiones por ejemplo cuando vino la recomendación del asesor Bonti yo me reuní con la señora canciller y le dije el decreto de zona contigua no va a resolver el problema de la sentencia de la corte porque sobre la zona contigua que son unos kilómetros más allá de las 12 millas del mar territorial otras millas el estado colombiano puede ejercer por ejemplo jurisdicción aduanera policiva en la superficie en las aguas superficiales pero eso puede coincidir con un mar patrimonial que por debajo en las aguas en el suelo marino y en el subsuelo sea un privilegio exclusivo de Nicaragua yo me he reunido con asesores del gobierno como el doctor Carlos Gustavo Barrieta todo esto se los ha dicho ¿por qué no iba a la comisión? porque la comisión debe proceder por consenso yo no he podido estar de acuerdo con la política internacional de este gobierno desde que este gobierno validó la presencia del terrorismo colombiano en Venezuela ustedes se imaginan conociendo yo lo que había dicho un ministro de defensa de mi gobierno durante tres años uno de los cinco ministros de defensa a quien apoyamos y se convirtió en presidente de la república sobre lo que había dicho de Venezuela ¿cómo podía aceptar yo ese cambio de la política internacional sobre Venezuela? pero presidente en este caso en este caso perdóneme en este caso como no el tema primordial no es Venezuela sino que es la situación con Nicaragua y la posible decisión que se vaya a tomar a nivel de la Haya ¿por qué no ir? ¿vale la pena? porque finalmente este es un asunto de preocupación de todos de los habitantes de San Andrés pero también de quienes están en la costa caribe que de repente pueden ver cómo se reduce su espacio marítimo es un asunto en donde donde su participación podría ser esencial ¿no? como siempre ha ocurrido con este gobierno es lo primero que dijo la canciller cuando el fallo del mil dos no eso es culpa anterior eso es culpa anterior yo oh Dios como me tocó salir a mí a explicar me citaron a la Cámara de Representantes hice un escrito muy serio fui allá y el ministro de Hacienda y el gobierno llamaron a decir que levantaran la sesión que no me dejaran hablar a mí lo confesó el presidente de la Cámara de Representantes de entonces yo me he venido reuniendo con los asesores del gobierno esto lo conoce ampliamente el gobierno nuestra nuestra tesis en esta materia ayer le dije a la plenaria al Senado miren yo tendría muchos temas de los cuales hablar hoy sobre por ejemplo todo este maltrato toda esta persecución política a mis compañeros de acción política a mi familia pero olvidemos eso esos temas irán saliendo como todos salen aquí en la plenaria del Senado hablemos de esto le dije al presidente del Senado señor presidente usted por qué no busca una comisión de todas las bancadas del Senado que así sea privadamente se reúnan con el gobierno para exponer esto él lo está haciendo y entonces si a mí me dicen que yo voy a participar en otra reunión con la canciller con los asesores del gobierno lo hago con el mayor gusto porque ayer nosotros esto incluso lo presentamos desde una visión del Centro Democrático pero lo que pedimos fue una acción de todos los partidos en el Senado de la República coordinados por el señor presidente del Senado para transmitirle estas inquietudes al gobierno pero no es la primera vez que lo digo yo he venido repitiendo este tema desde hace mucho rato lo que pasa es que en esta oportunidad se ha escuchado porque la corte ha anunciado que se va a pronunciar entonces ya estamos ante una emergencia estamos ante el riesgo de que el 17 de marzo la fecha que la corte ha anunciado la corte nos diga que es competente asuma el tema de fondo desconociendo el alegato de Colombia sobre la no competencia de la corte y que tal que entonces le ordenen a la comisión de límites fijar esos límites y esta comisión le cause otro enorme daño a Colombia nosotros hemos venido diciendo eso desde hace mucho rato pero senador Uribe yo le insisto usted en su momento cuando tenía el poder en sus manos cuando estaba en el gobierno su administración estuvo ocho años con el tema de San Andrés y durante esos ocho años no se objetó a la Haya durante esos ocho años el proceso siguió adelante hasta las consecuencias que hoy estamos sufriendo entonces ahora cuando ya el proceso está en estas características y ante los peligros que se exponen no se entiende qué pasó durante esos ocho años donde no se tomaron las medidas que se debieron haber tomado ¿Quién me pregunta? Le pregunta Félix Sí, Félix esperable esa pregunta suya esperable porque usted en relación con mi gobierno no estudia los temas sino que procede con una gran pasión pero me voy a referir a ellos primero nosotros mantuvimos el mismo equipo de abogados consultamos permanentemente con la comisión asesora se hizo todo el trabajo por ejemplo gracias a un trabajo de la Armada en nuestro gobierno se salvó Quitazueño porque pudimos demostrar que allí hay unas rocas que sobresalen que son unos promontorios que sobresalen de la superficie de las aguas el gobierno nuestro hizo todo el esfuerzo la administración Pastrana poco poco tiempo antes de nuestro gobierno retiró a Colombia de la corte de la Haya pero no del pacto de Bogotá cuando nosotros para nosotros haber retirado a Colombia el pacto de Bogotá ya era tarde porque se habría tenido que retirar un año antes de que Nicaragua presentara la demanda entonces entonces si la demanda de Nicaragua es por allá en diciembre del 2001 el pacto de el pacto de Bogotá Colombia se habría tenido que retirar por allá un año antes en diciembre de 2000 le quiero recordar a usted que nuestro gobierno empezó el 7 de agosto de 2002 ya era tarde para el retiro del pacto de Bogotá en los últimos años ha surgido la tesis de que se debió apelar no a la figura específica del retiro que está consagrada en el estatuto del pacto de Bogotá sino a una institución que está en la convención de Viena que es la convención que rige de manera general los tratados y que hay que utilizarla cuando los tratados específicamente regulen las materias hay que utilizar la convención de Viena como complemento o como fuente jurídica sustitutiva entonces hombre apliquen la denuncia de la convención de Viena que eso inmediatamente produce efecto eso ha surgido apenas en los últimos años entonces lo primero que le quiero decir a usted es que el gobierno nuestro ya no tenía la oportunidad de retirar a Colombia al pacto de Bogotá porque eso habría tenido que hacerse un año antes de que Nicaragua propusiera la demanda y no voy a culpar al gobierno anterior porque lo que yo vi en la en la comisión asesora de relaciones exteriores fue lo siguiente unánimemente ahí estaba el expresidente López Estaban todos el presidente López Miquel el presidente Zurba y el uno del otro que el pacto de Bogotá se había hecho en Bogotá que Colombia tenía esa tradición de respeto a las normas jurídicas que cómo íbamos a retirarnos del pacto de Bogotá etcétera ¿cuándo vino Colombia a retirarse del pacto de Bogotá después del duro golpe ilegal e inconsistente que fue la sentencia de dos mil doce inclusive nosotros hicimos todos los esfuerzos nosotros lo que primero hicimos fue presentar todo el alegato para decir que la corte no era competente después cuando vino aquel auto dos mil siete donde la la corte dijo el archipiélago es de Colombia tales callos son de Colombia pero tales callos no porque no estaban en el tratado de mil novecientos veintiocho y esto no fue el límite de aguas nosotros volvimos a alegar que si era límite de aguas dijimos si ustedes de todas maneras van a si ustedes de todas maneras van a fijar límite por ejemplo que se tenga en cuenta la línea media la corte desconoció eso dijo que no ha aceptado la línea media y no obstante que Colombia no hace parte de la convención del mar de mil novecientos y dos la corte le aplicó a Colombia un criterio que está en la convención del mar de mil novecientos ochenta y dos que es el criterio del límite marítimo en equidad pero no solo lo aplicó contrario derecho sino que lo aplicó parcialmente y por eso decimos nosotros que es ilegal porque no tuvo en cuenta todos los criterios que hay que tener para hacer un límite marino en equidad que hicimos todos los esfuerzos si si usted me preguntara se debió se debió denunciar el pacto de Bogotá yo digo con las tesis que hay hoy sí con las que había en ese momento no y créanme que de pronto mi complejo es haber sido totalmente respetuoso de esa tradición jurídica de Colombia y de la comisión asesora de pronto esa es mi culpa haber sido totalmente respetuoso pero precisamente senador es que como le digo en esta es una historia muy larga que usted como vemos conoce muy bien pero visto los resultados lo que ha pasado con el manejo jurídico que se le dio a este tema incluidos los ocho años de su gobierno con esa declaración donde usted le dice al presidente Ortega que se va a acatar el fallo de la Haya fue equivocada y hoy estamos pagando las consecuencias no señor no la juzgue usted estudie yo no entiendo que ustedes me pregunten que como propongo que Colombia ahora se anticipe y desconozca lo de la Haya diciéndome que eso afecta la tradición jurídica de Colombia la respetabilidad de Colombia y enseguida usted me juzgue y me descalifique porque le dije a Ortega en un contexto que era muy diferente allí me estaban haciendo un debate por algo que hice en defensa de Colombia que fue haber abatido un campamento de la FARC desde donde controlaban el secuestro de la gripe de otras personas en la selva ecuatoriana nunca contra Ecuador allí los usurpadores eran la FARC no el gobierno nuestro nunca se hizo contra el pueblo ecuatoriano ese era el contexto de ese debate y Ortega nos dice que somos unos imperialistas del Caribe que Colombia es un invasor del Caribe entonces yo le dije que respetáramos los tratados y el fallo hombre si usted que es un hombre que ha estudiado se desprende de sus pasiones y estudia verá que con el tratado con las interpretaciones que había habido con lo que se había hecho en la comisión asesora nosotros no había respuesta diferente para darle ahora en qué cambian las cosas que Colombia siempre pensó que había que respetar el pacto de Bogotá que Colombia siempre pensó que había que respetar la adhesión a la corte de la Haya pero que Colombia ha sufrido un enorme revés ¿por qué? por una sentencia ilegal inconsistente de la corte que se da ¿cuándo? se da en 2012 yo he explicado ampliamente y en muchos foros por qué la sentencia es inconsistente y por qué es ilegal porque tiene muchos factores de ilegalidad un factor de ilegalidad es que uno tendría que entender que el derecho constitucionario de 1928 era aceptar ese meridiano que Colombia y Nicaragua escogieron como límite aceptarlo como límite integral no como dijeron algunos colombianos que le ayudaron a Nicaragua que eso no es el límite integral es que desde aquí se ayudó a Nicaragua y eso no se ha sancionado y no lo han sancionado ustedes en el periodismo algunas voces muy autorizadas de Colombia dijeron que no que había que ser el límite de agua es que porque el tratado del 28 y después la ratificación del 30 lo que decía es que el meridiano 82 era el punto más al oeste a partir del cual no se podría extender San Andrés yo siempre he entendido que ese era un límite integral muchas voces colombianas dijeron que eso no era límite de aguas y auparon estimularon a Nicaragua con la demanda y le dieron argumentos a la corte y eso no se ha cuestionado lo que le digo es esto las cosas cambiaron totalmente con la sentencia de 2012 estoy reconociendo lo que yo hice y lo que no hice y debía hacer que debí desconocer la tradición jurídica de Colombia denunciar como hoy se dice que en ese momento no era claro el pacto de Bogotá romper con eso me habría costado mucha posición quisiera haberlo escuchado usted doctor Félix decir claro es que ahí está Uribe dictador cree que el derecho es él desconocen los pactos internacionales desconocen la tradición jurídica de Colombia seguramente eso habrían dicho de mí pero de pronto es lo que yo debía haber hecho y como no se estaban las condiciones no se conocía la sentencia que vino en el 2012 los nuevos argumentos desde que ocurrió la sentencia lo vengo diciendo y lo vengo diciendo no juzgando a este gobierno ni retándolo sino como una sugerencia aquel documento que lleve a la cámara pero tuve que leer en un patio del congreso porque el gobierno Santos ordenó que levantaran la sesión de la cámara para que no me escucharan a mí después de que me habían citado en aquel documento de un numeral que dice que no hago enjuiciamientos a ninguno de los gobiernos anteriores porque todos los gobiernos anteriores a mí procedieron con el criterio de respetar la tradición jurídica de Colombia pedir hoy que se rompa esa tradición jurídica no es romperla no es denunciar la tradición jurídica de Colombia sería un acto de legítima defensa ante las arbitrariedades de la corte senador pero le insisto es que los resultados demuestran que acá hubo una larga cadena de errores donde hay muchas responsabilidades sobre todo uno ve un exceso de confianza en el tema y durante esos ocho años todas esas discusiones que son válidas no cambiaron nada para el resultado final entonces lo que ahora se dice es por qué se va a desconocer lo que en su momento se reconocía cuando ya el daño está hecho perdón doctor Félix la verdad es que este tema en Félix de Belún hay un profesional universitario un hombre leído y desconcertantemente un periodista lleno de pasiones uno los oye a ustedes a absolver al doctor Andrade de la ANDI en la entrevista anterior y al doctor de la calle que estaba metido en negocios del gobierno siendo el negociador en La Habana y aplaudir al doctor Andrade las equivocaciones históricas por ejemplo desconociendo lo que el país había avanzado con la seguridad democrática y llamando el derecho de los pueblos a la seguridad llamándolo guerra cuando uno no puede legitimar aquí la acción del narcoterrorismo contra el Estado democrático pero le voy a decir por ejemplo que celebró todo el país en el 2007 cuando se produjo ese auto la pretensión inicial de Nicaragua era que todo el archipiélago era de Nicaragua esa era la pretensión inicial entonces el país celebró siendo yo presidente en el 2007 que en esa parte la corte respetó el pacto de Bogotá y dijo que ese archipiélago era de Colombia y lo mismo hizo en referencia con unos callos concretamente con los callos del sur y el país quedó con ese auto relativamente tranquilo nosotros en el gobierno los abogados recomendaron la comisión asesora lo aprobó el tema de la línea media lo propusimos si usted me dice en ese momento Colombia debió retirarse el pacto de Bogotá yo le digo habría habido necesidad de retirarse del pacto de Bogotá antes de mi gobierno a mí me preguntó alguien usted por qué no se retiró cuando llegó porque ya la demanda estaba presentada cuando yo llego la demanda estaba presentada Colombia se habría tenido que retirar del pacto de Bogotá para que la corte no asumiera la competencia un año antes de que Nicaragua presentara la demanda entonces usted me dirá ¿por qué no apelaron a esa institución de la convención de Viena que es la denuncia del pacto de Bogotá primero en ese momento no estaba porque la comisión asesora de relaciones exteriores no aceptaba retirarse del pacto de Bogotá menos iba a aceptar la denuncia porque la comisión asesora de relaciones exteriores durante muchos años tuvo la tesis de que Colombia por su tradición jurídica no podía denunciar ni denunciar ni retirarse de esas instituciones las cosas que las cambian no incuria del gobierno que preside doctor Félix las cambia una sentencia totalmente inconsistente me repito porque lo que llaman efectividad en el derecho en el derecho internacional público no tenía Colombia tanto en los callos del norte como en el mar patrimonial que pretenden arrebatar y le expliqué anteriormente por qué y sin embargo porque la sentencia es inconsistente senador porque nos reconocen ese principio para reconocer la soberanía en los callos del norte pero lo desconocen cuando igualmente se aplicó para desconocernos el derecho a 73.000 kilómetros de mar patrimonial las cosas cambiaron abruptamente con la sentencia de 2012 entonces en lugar de juzgar este gobierno los anteriores a mí yo lo que he hecho es decir qué hicimos y hacerme a este gobierno estas sugerencias que se las he hecho respetuosamente senador antes de seguir con los siguientes temas que queremos preguntarles pues es que aquí en la W Radio no estamos ni para condenar ni para absolver a nadie referente a la acusación que nos hace usted sobre lo que pasó con la entrevista del señor Andrade de la ANI porque no es nuestra función ni condenarlo ni absolverlo en los casos que estábamos mencionando pero dicho lo anterior me parece pertinente preguntarle ya que estamos hablando con usted sobre lo que sucedió este fin de semana el pronunciamiento del domingo referente a las investigaciones de la fiscalía y cómo usted estaría afirmando que este ente investigador tiene en la mira a sus hijos y que lo quiere vincular al zar de la chatarra ¿cuáles son los elementos específicos para que usted diga que la fiscalía quiere meter a sus hijos a la cárcel? mire todo lo que yo dije en ese documento tengo pruebas muy serias y los hijos míos le dieron una los hijos míos le hicieron una declaración valerosa al país el día viernes y ellos dicen cómo tienen documentados testimonios que están documentados y de personas que los han dado por escrito y juramentados donde dicen haber sido abordados por la presidencia de la república y por la fiscalía ofreciéndole beneficios al señor que llaman el chatarrero a fin de que acuse a mis hijos yo soy combatiente pero no temerario si eso no existiera no lo habría dicho expresidente pero sobre eso a mis hijos no me referí el lunes ellos se refirieron ampliamente a su caso el día viernes el domingo yo me referí exclusivamente a mi hermano Santiago hice unos comentarios sobre la persecución que se da persecución política desde la justicia y desde el gobierno a todas las personas que han estado a mi alrededor a mis compañeros políticos y por supuesto a mi familia pero fueron unas anotaciones marginales un documento extenso sobre el caso de mi hermano ya que usted menciona lo que dicen sus hijos sobre que hay gente del gobierno nacional que habría contactado a este señor al chatarrero alzar de la chatarra para que declarara en contra de ellos a eso se refirió por ejemplo el ministro Juan Fernando Cristo cuando dijo que mencionen exactamente quienes son esas personas del alto gobierno que estaban contactando a este señor para que fuera y declarara en la fiscalía en contra de sus hijos ¿por qué no dar nombres? ¿quiénes son específicamente quienes ustedes dicen que están buscando desde el gobierno que alguien declare en contra de sus dos hijos? Mire, no me ponga a discutir con el ministro Cristo que él y yo tenemos la diferencia de cargos que hemos desempeñado yo no fui el secretario del proceso 8000 en segundo lugar los y los míos muy claramente dijeron tenemos testimonios juramentados y documentados de personas que han expresado en esos testimonios esos testimonios además los enviaron los hijos míos a la Procuraduría General de personas que en esos documentos juramentados han expresado han sido abordados por personas de la presidencia y de la fiscalía ofreciéndoles beneficios para que el SAR ese que llaman de la chatarra acuse a los hijos míos pero además los hijos míos contaron algunas cosas bien importantes como esa empresa a la cual ellos son socios y que han gestado con tanto esfuerzo todo lo ha tenido auditado como la DIAN conoce esas operaciones que representaron esas operaciones desde la legalidad en el mar en el conjunto en la cuantía de operaciones de la empresa de mis hijos etcétera entonces ustedes en algún momento pueden pedirlo a la fiscalía ustedes tienen acceso a conocer esos documentos que los hijos míos oportunamente entregaron donde unas personas bajo juramento bajo juramento dicen que este señor fue abordado o los abogados de este señor recibieron oferta de beneficios para que acusaran a mis hijos y eso no es inusual miren las grabaciones de la corte de algunos magistrados como el magistrado Gustos ordenando que condenen a mis compañeros por razones políticas los discursos del señor fiscal hombre el señor fiscal lo más reciente cuando el país tiene que hacer la investigación de Reficar y cuando yo he dicho que mi gobierno acepta toda esa investigación el fiscal sale sin empezar la investigación a absolver a los funcionarios de este gobierno en Reficar y estamos llenos de razones para sustentar eso por eso yo di algunas de esas razones en un documento bastante extenso relativamente exhaustivo del domingo y hoy me aparecen nuevas razones porque no miran el caso por ejemplo del abogado Prado Albaracín el abogado Prado Albaracín fue el que movió con el padre Javier Giraldo un testigo que el padre Javier Giraldo sostiene el padre Javier Giraldo uno enemigo declarado de mi persona de mi familia de mi gobierno dos con una ONG europea sostiene un testigo tres ese testigo a los 20 años viene a declarar en contra de mi hermano ustedes creen que quien mueve ese testigo lo mueve el padre Javier Giraldo del abogado Prado Albaracín en una justicia imparcial de un país democrático un testigo patrocinado por un enemigo del acusado es un testigo tachable y en este caso eso no lo aceptaron señor abogado Prado Albaracín le debe decir al país si él estuvo en la guerrilla o no el informe que muchos tenemos es que estuvo en la guerrilla es que él recibió contratos por alrededor de 400 millones de pesos en la administración de Gustavo Petro en Bogotá y Gustavo Petro fue quien por ahí en el año 2005 vino con nuevas y falaces acusaciones contra mi hermano todo esto lo hemos venido diciendo lo seguiremos diciendo expresidente usted está al tanto de que ya fue llamado a la fiscalía Udo Seuten el socio de sus hijos en el negocio en uno de sus negocios para hablar precisamente del chatarrero ustedes han hablado con Udo para ver qué es lo que le quieren preguntar la fiscalía yo no sabía que para hablar del chatarrero yo sabía que ayer llegó la citación que tiene que presentarse en la fiscalía y que tiene que ir con un abogado y le voy a contar él quién es es un compañero del colegio alemán de Medellín de los hijos míos el padre de él fue el rector del colegio durante muchos años y por supuesto él va a ir a dar que además el informe que pero la citación perdóname presidente pero la citación que iban a capturar a mi hermano que han dicho que tienen la decisión de capturar a Oscar Iván Zuluaga son las mismas fuentes que me han dicho que han hecho todos los esfuerzos ordenados por el fiscal y por el vicefiscal para capturar a los hijos míos estas son las mismas fuentes por eso los hijos míos en un bajo juramento le hicieron una declaración pública al país en la fiscalía donde llevaron esa declaración el pasado viernes expresidente pero de lo que usted ha podido hablar con Nudo Sheuten o de lo que usted ha conocido en la situación no se sabe para qué tema lo están convocando a la fiscalía por lo que veo saben ustedes ni los hijos míos los hijos míos no saben yo no he hablado con él y lo que aparece en el escrito de citación es que tiene que presentarse allí y llevar abogado porque uno de los problemas que tiene hoy el sistema penal acusatorio es que una una de las grandes falencias es que niega derechos a la defensa por ejemplo para defenderse hay que conocer todo lo que se está diciendo contra el acusado y aquí la fiscalía lo maneja su antojo y las personas que están acusadas o que tienen que ir a unas preliminares no tienen acceso a eso Presidente Uribe usted en uno de sus puntos Esa situación se produce el mismo día entiendo se conoció ayer pero la produjeron el mismo día en que los hijos míos fueron a la fiscalía el viernes o sea que aquí hay la fiscalía encadena nuestras acciones políticamente para moverse por razones de odio político en contra nuestra a medida que ellos van estimando que es la oportunidad indicada Presidente usted en uno de los puntos del comunicado del domingo usted manifiesta que el debate que se sostuvo en el Congreso de la República en su contra en el año 2014 fue promovido desde el Gobierno Nacional que forzó digamos a los congresistas de la coalición de gobierno a que votaran para que se realizara este debate ¿qué pruebas tiene usted de esta injerencia indebida del gobierno en este debate de control político? Lo que yo no entiendo es que ustedes ayer hablaron con una niña que es asesora a mí de comunicaciones le dijeron que si le podía hablar del tema del tema de la corte de la Haya que no eran más temas de lo que me han metido en este tema me lo debieron anticipar yo les habría dicho de ese tema no voy a hablar pero Presidente usted está acostumbrado usted está acostumbrado a hablar de todos los temas y temas que nadie está curtido en hablar sobre todo no nos va a decir que no 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 perdón esto me lo dieron haber dicho ayer y probablemente yo les habría dicho dejemos que yo produce un comunicado dejemos que ese comunicado que ese comunicado haga recorrido ahora me tocará responderle a todos los medios por el principio de igualdad sobre esto la próxima vez por favor no me sorprendan cuando me pidan una entrevista dígame para temas generales o para tal tema pero cuando me digan para un tema específico no me pongan a hablar de otros temas sin embargo les voy a contestar le agradecemos mucho sin embargo les voy a contestar el presidente de la república y esto es público esto no es invento mío ni me ha llegado por correos oscuros o por correos clandestinos o por correos privados esto es público cuando el presidente de la república lanzó el libro del senador que tanto ha maltratado mi honra dijo que entonces él quedaba convencido que yo era una militar ustedes tienen la declaración y ese senador después me hace el debate después es que el presidente de la república dice en el mismo contexto que yo extradite a los paramilitares para que guardaran silencio cuando él era ministro de defensa si no los extradito acaban con el país desde la cárcel pero además tuve el buen cuidado de hacer este acuerdo que los Estados Unidos lo comunicó a la opinión pública que no solamente el gobierno no solamente la justicia sino todo el estado colombiano tendría acceso a las cárceles y a la justicia norteamericana eso ha permitido por ejemplo que personas que han sido declarados enemigos míos más que adversarios o discrepantes declarados enemigos míos que atentan permanentemente contra mi honra que en la víspera de la extradición de los paramilitares se llamaban víctimas de los paramilitares se han convertido en amigos de los paramilitares en las cárceles de Estados Unidos buscando que los paramilitares me acusen entonces el presidente de la república dice todo eso recuerdo el 7 de agosto de 2014 cuando entrábamos a la posesión del presidente reelegido la posesión de la cual nosotros los del centro democrático después nos retiramos un senador muy importante me tomó el brazo delante de testigos y me dijo nosotros en tal partido no queríamos hacer ese debate contra su honra pero nos dieron la orden de la presidencia y tuvimos que permitirlo y aquí mire tengo muchas informaciones de como el presidente de la república le anunció amigos del periodismo amigos de la política a interlocutores suyos sobre el acuerdo de justicia con la FARC que mi hermano sería capturado pero muchas y todo y todo ha salido como el gobierno y la fiscalía lo tenían previsto pero ahí vamos en esta batalla presidente usted y su partido consideran que existe persecución política en contra de la oposición durante su gobierno se hicieron acusaciones similares de parte de la oposición de entonces ¿qué clase de medidas tomó usted para prevenir que la fiscalía y la policía fueran usadas con fines políticos y qué pasó con dichas medidas? primero yo discutí con la oposición pero tuvo todas las garantías veámoslas en el gobierno mío no asesinaron a un solo líder de la oposición los líderes de la oposición tuvieron las mismas medidas de seguridad que tenían mis más cercanos colaboradores segundo eligieron de la oposición radical a mi gobierno eligieron en la alcaldía de Bogotá en gobernaciones etcétera a todos se les trató en igualdad de condiciones en las mismas condiciones que a los alcaldes y gobernadores que habían tenido como fuente de elección su cercanía con las tesis de nuestro gobierno ahí tiene usted testigos como el doctor Horacio Serpa gobernador de Santander como el doctor Antonio Navarro gobernador de Nariño como el doctor Angelino gobernador del Valle del Cauca como los alcaldes del Polo Democrático en Bogotá tercero me acusaban de hacer interceptaciones a la oposición hombre es que eso no es de mi estilo entonces ¿quién me las ha dicho a mí ahora? es que eso no es de mi estilo por dar un periodista se fue para una universidad en el extranjero dijo que aquí lo estaban persiguiendo en mi gobierno regresaron aquí muchos periodistas a criticarme acervamente yo discutía con ellos pero nunca pedí que los echaran de los medios ni condicioné medios y no echaban esos periodistas ni manejé la pauta publicitaria yo no manejé ni contratos con periodistas para premiar o castigar ni pauta publicitaria yo discutía argumentaba pero fui totalmente ajeno a eso lo entendía como un compromiso de respeto a las libertades y al pluralismo les quiero contar esto cuando yo fui gobernador de antioquia se obligué a que le tenían que dar toda la protección a los diputados de la unión patriótica Beatriz Gómez y un señor Antonio ustedes pueden llamarlos están vivos al final de esa gobernación acudieron a mi despacho a darme las gracias y les dije ¿por qué no lo dicen públicamente? y me dijeron nos asesinan entonces la verdad es que yo discuto con quienes discrepan de mi persona pero en toda mi carrera política he sido respetuoso a la discrepancia y estoy completando dos años para mí muy angustiosos en el Senado de la República allí he discutido permanentemente allí podrán preguntarle a ustedes a los interlocutores cómo han sido las discusiones conmigo Senador ya que usted habla de injerencia de la Casa de Nariño en diferentes casos que tienen que ver con el Centro Democrático con usted y su familia me quisiera preguntarle si usted sabe específicamente si ha habido algún tipo de petición que ha salido de la Casa de Nariño o de requerimiento que ha salido de la Presidencia solicitándole la información a la Fiscalía General sobre el caso del chatarrero específicamente de este que se quiere vincular con sus hijos según ustedes han denunciado ¿sabe información que se haya pedido desde Presidencia a la Fiscalía? Lo que está documentado como lo presentaron los hijos míos y juramentado es de personas que juran haber sido abordados por la Casa de Nariño por la Presidencia y por la Fiscalía ofreciéndoles beneficios para el señor James Arias creo que así se llama a quien le dicen el chatarrero a condición de que acusaran a mis hijos ahora ¿qué más incitación al maltrato a mi persona que cuando el Presidente de la República que fue tres años Ministro de Defensa del Gobierno nuestro que fue elegido en parte por en muy buena parte fue determinante el buen nombre que tenía nuestro gobierno en las mayorías colombianas por lo que propuso totalmente distinto a lo que ha hecho ¿qué más incitación al maltrato a los debates a las acciones de la de la justicia que las propias declaraciones del Presidente donde me señala de paramilitar y en las cuales dice públicamente que yo ordené extraditar a los cabecillas paramilitares para que no dijeran la verdad para que guardaran silencio pero en el punto específico de mis hijos eso está documentado y las personas que han referido esas declaraciones lo han hecho bajo juramento y copia de esas declaraciones la tiene la Procuraduría General Presidente Uribe y quiero preguntarle sobre sobre esta marcha que ha convocado su partido para el próximo 2 de abril si no estoy mal ¿cuál es el fin de esta marcha? ¿es marchar por la injerencia que usted sostiene ha habido desde la Casa de Nariño en temas de justicia o para específicamente para que llaman ustedes a la ciudadanía a marchar el próximo 2 de abril? Tema que tampoco me había anunciado ayer pero le voy a contestar primero estaba yo llegando a la Universidad de Princeton no habían capturado a mi hermano eso fue 8 o 9 días antes de la captura de mi hermano y puso un twitter en el que dijo ¿en qué problema con el terrorismo Apuesto Santos a Colombia? ¿será que tenemos que pensar en salir a la calle ya que no escucha los contrarios? y ahí empezó una discusión y muchos compañeros dijeron que era muy importante hacer una marcha le digo eso ¿por qué? porque ahora el gobierno dirá si ya muchos del gobierno pretenden de legitimar la marcha diciendo que no que es una marcha solamente por razones personales y familiares tengo que recordar que la idea nosotros hemos venido participando en marchas en los últimos años y que la idea de esta marcha surge varios días antes de la captura de mi hermano segundo nosotros tenemos muy serias preocupaciones por el país entonces decimos hombre ¿por qué marchemos? para que no haya más ofertas de impunidad al narcoterrorismo marchemos para que no haya elegibilidad de terroristas responsables de atrocidades marchemos para que no haya más para que no haya mal manejo del sector eléctrico marchemos para que no haya más derroche en los gastos del Estado hoy hay un artículo importante yo lo publicé en Twitter donde traen las cifras de derroche un periodista independiente que no es militante de nuestro partido marchemos porque Colombia no resiste este nivel de impuestos tan altos marchemos porque el país volvió a crear toda la desconfianza en las condiciones de inversión marchemos porque el país dejó de generar empleo de calidad marchemos porque aquí hay un alto gasto público un alto endeudamiento hay un derroche unos altísimos impuestos y unos muy bajos ingresos para los trabajadores el país lo empiezan a conducir a que a todo el mundo le vaya mal marchemos para que no le entreguen el manejo de la economía a un co-gobierno con la FARC esta mañana publicaba yo un artículo de los agricultores de Venezuela en el cual detalladamente explican cómo todo ese hectareaje que Chávez expropió ese hectareaje de Estado improductivo y cómo ese país tiene que importar el 70% de los alimentos que consume cuando era un país que tenía superávit en muchos productos entonces aquí empiezan con el acuerdo con la FARC sobre el tema agropecuario pero el preámbulo les permite llegar a todos los sectores de la economía yo veo que van unos empresarios a Caracas perdón a La Habana y vienen muy bien impresionados de la FARC pero es que no han leído todo grupo terrorista tiene una disculpa ideológica y por ejemplo la disculpa ideológica de la FARC es el socialismo siglo XXI ese fracaso del chavismo inclusive mientras Chávez lo escondió todo siempre dijo que él solamente iba a luchar contra la corrupción siempre negó las acusaciones que le hacían de poder tener un proyecto castrista etcétera y después llegó y lo hizo la FARC tiene unos documentos que son su excusa ideológica para el terrorismo de total compromiso con ese modelo castrochavista y eso no lo quieren ver empresarios colombianos y a mí me decían bueno pero y usted que tanto ha apoyado a los empresarios y hombre yo he apoyado la expansión de la empresa privada no por los empresarios en particular sino porque creo que es el único modelo la única posibilidad de superar pobreza de construir equidad las medidas que tomé en mi gobierno estímulos a la inversión no las pidieron los empresarios las utilizaron y les sirvieron después se las dejaron quitar del gobierno Santos y ahora se han dejado encimar uno de los niveles de tributación más altos del mundo entonces el país tiene un cuadro clínico tiene una tormenta perfecta altísimos impuestos quitaron los estímulos a la inversión altísimo gasto público altísimo endeudamiento muy bajos ingresos y muestran algunas ciudades colombianas con un índice de desempleo relativamente bajo ahora que está nuevamente creciendo el desempleo por la informalidad del mototaxismo por todas esas razones y por lo que cada colombiano tenga en su corazón nosotros ya hemos dicho ojalá los colombianos muchos salgamos a las calles el 2 de abril y le encimo esto por ejemplo hablemos de lo reciente la toma de la escuela de la guajira no digamos que es un digamosle al gobierno que no es un delito en esa humanidad pero es un grave crimen de guerra expresidente de acuerdo con el numeral 60 de lo que firmaron la FARC y el gobierno sobre justicia transicional basta que la FARC lo reconozca y no ir a la cárcel cuando la convención americana de derechos humanos y el estatuto de la corte penal internacional documentos y tratados de los cuales Colombia es signataria obligan que para esos delitos haya cárcel mínimo 12.000 niños han sido reclutados por la FARC y eso tampoco tendrá cárcel que es un delito en la humanidad pero además les enciman elegibilidad política por todo eso decimos ojalá salgamos a las calles el 2 de abril agradeciéndole mucho que haya hablado esta mañana con nosotros sobre todos los temas a pesar de que menciona usted expresidente que no estaba avisado de verdad le agradecemos que haya tenido la disposición de responder a cada una de las preguntas y quizá lo último antes de despedirlo usted ha hecho acusaciones bastante graves al gobierno nacional directamente a la casa de Nariño sobre injerencia en procesos presiones y demás de esas acusaciones que usted ha hecho aquí y también las ha hecho públicamente desde el fin de semana va a presentar las pruebas pertinentes esas pruebas se van a presentar para que no pase expresidente con mucho respeto como lo que sucedió en la campaña presidencial en donde se hicieron acusaciones de lado y lado y las pruebas nunca llegaron y le digo ni de su parte ni tampoco del otro lado precisamente ahí es donde ustedes abandonan el periodismo y proponen editoriales de políticos el tema no es para despacharlo fácil primero cuando aparece en la campaña presidencial en la prensa y no por fuente nuestra que unos asesores políticos del presidente del presidente de la república JJ Rendón y un señor Chica habrían recibido 11 millones de dólares del narcotráfico por cuestiones que hicieron ante el gobierno en favor de unos narcotraficantes inmediatamente nosotros dijimos que eso se tenía que investigar y apareció otra cosa sumamente grave apareció aparecieron unos testimonios que yo los llevé a la procuraduría y a la fiscalía los llevé suficientes para adelantar una investigación y no para cerrarla abruptamente para absolver al gobierno como lo avisa la fiscalía mientras a mi hermano por un testigo tachable lo meten a la cárcel después de que unos hechos que sucedieron en el 93 y el 94 pero expresidente más allá de eso en el 96 lo meten a la cárcel después de que ya estabas asistiendo a la justicia todos estos años al gobierno lo absuelten a la caberita sin tener en cuenta unos elementos probatorios bien importantes y todo por razones pero por eso por eso le preguntaba van a llevar o va a mostrar frente a las acusaciones graves y preocupantes que usted ha hecho aquí en esta en esta entrevista va a presentar en algún momento las pruebas esas pruebas las vamos a conocer los colombianos frente a eso que usted ha dicho y que evidentemente preocupa no solo a usted sino al país entero lo que parece es que usted me dijo que en la campaña presidencial no presentamos las pruebas de las acusaciones y yo le tengo que decir cómo si las presenté y varias por ejemplo la fiscalía no quiso investigar por qué el señor JJ Rendón fue en un jet privado por lo cual pagó seis mil dólares en efectivo de Bogotá a Miami en la misma época eso no lo quiso investigar eso es un indicio muy grave eso no es como los testigos tachables patrocinados por enemigos políticos míos que han utilizado contra mi hermano y en esto hay muchísimas pruebas y en las acusaciones a usted le parece poquita prueba que el presidente de la república me diga públicamente que yo soy paramilitar a usted le parece poquita prueba que el presidente de la república diga públicamente diga públicamente que yo soy que yo extradite a los paras para que guardaran silencio a usted le parece poquita prueba que les dice de un sector de la corte que Leonidas Bustos que fue presidente de la corte hasta hace poco aparezca en unas interceptaciones ilegales que se las atribuyeron a mí las vine a conocer en la prensa como le parece ilegales pero veraces diciendo que hay que condenar a los funcionarios de mi gobierno por política pero entonces eso hay un concierto entre Santos el fiscal y Leonidas Bustos porque los tres han coincidido que hay que absolver a la FARC dar la impunidad a la que Santos niega con sus firmas y mentiras porque dice no hace por los delitos graves los van a investigar y los van a juzgar lo que él niega es que no van a ir a la cárcel y lo que él niega es que les van a encimar elegibilidad política a usted le parece que ese concierto es poquita prueba los otros elementos a usted le parece que es poquita prueba que un senador bien importante me diga delante testigos y le voy a dar otra me diga delante testigos que él tuvo que apoyar y muchos tuvieron que apoyar en el debate contra mi honra porque se los exigió la presidencia a mi curul fue un congresista que me había acusado en la comisión de acusación ¿cuál es ese senador? ¿cuál es ese senador? hay testigos queridos amigos afortunadamente me lo dijo ¿pero cuál es el senador? no no resérvense la curiosidad lo único que le digo es que hay testigos usted es el que usted es el que nos está diciendo usted es el que nos está diciendo pero sería muy bueno para para confrontar sería muy bueno para confrontar a ese senador sería muy bueno poder confrontar a ese senador con lo que usted nos dice llega otro senador a mi curul también hay testigos otro pero o parlamentario miembro del congreso si hay testigos si usted nos dice hay testigos le dijo eso lo dice por un negocio con el gobierno pero eso fue totalmente injusto hoy 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 cuente con que nosotros lo respaldamos porque pero senador Uribe senador Uribe no 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 traten disculpar al gobierno no ustedes tienen una cosa que en el derecho se llama lo notorio yo entiendo doctor que usted es abogado yo no sé si de la universidad no 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 soy abogado periodístico visceral no no soy abogado no soy abogado o bastante avisado en la materia no no hay unos hechos que por su notoriedad no necesitan pruebas adicionales no pero es en un caso en este caso cuando usted cuando usted habla cuando usted habla de un senador que le dice unas cosas específicas muy graves como usted la que está denunciando y que tiene testigos lo que sería muy útil para poder confrontar esa denuncia que usted está realizando es saber quién es ese senador para nosotros aquí también poder confrontarlo porque si no queda una idea genérica en el área no le va a dar ese gusto doctor Félix lo único que le digo es que si no tuviera los testigos no lo habría dicho y que si no pero si tiene los testigos precisamente si tiene los testigos si tiene los testigos si tiene los testigos senador si tiene los testigos y usted usted siempre nos dice que usted no tiene problema en hacer las denuncias usted es más visceral que importante usted es más visceral que importante yo no me considero importante yo no me considero importante porque usted pasó muchos años aquí en Colombia acusándome y usted se fue a trabajar en el extranjero con Daniel Coronel a seguir maltratando a mi familia yo no yo no senador usted por lo menos yo no me considero ni importante ni nada por el estilo usted no tiene usted no ha tenido la imparcialidad que le da al periodista el derecho senador yo senador yo no me considero importante pero si tengo un derecho si tengo un derecho tengo un derecho a preguntar por lo menos aguante por lo menos para que no se le enerve su rabia senador yo no tengo no tengo rabia no no tengo rabia ni nada por el estilo porque voy a aprovechar su su rabia gracias a la cual me han dado todo este tiempo para desmentir a la señora Olga Vear la señora Olga Vear dijo que en la Carolina había la finca donde que fue de mi padre dos familias muy importantes de Medellín la heredamos mis hermanos y yo finalmente quedó Santiago allí como socio que dijo el señor la señora Olga Vear que allí había un campo de entrenamiento paramilitar todos los años noventas allí hubo ejército y cuando yo terminé inclusive la crítica era otra la crítica era que por qué tenían en la finca del gobernador ejércitos yo tenía una pezuña pero decían la finca del gobernador que por qué tenían ejército y después que yo salí a la gobernación en el noventa y ocho el ejército ya estableció una base militar permanente en un terreno de esa finca y la señora Olga Vear sale en los medios de comunicación a decir que sale en CMI a decir y el señor de CMI socio del gobierno beneficiario de todos esos dineros del gobierno le da todo el espacio para que la señora diga que allí lo que había era un campo de entrenamiento paramilitar cuando allí los que entrenaban y hacían presencia permanente eran los soldados de Colombia y afortunadamente en esto hay testigos y muy serios pero miren lo que me preguntó una de las niñas que me entrevista que si voy a presentar las pruebas ahora ya que no las presenté en las acusaciones a Santos en la campaña usted sabe cómo las presenté y sabe cómo taparon lo de las acusaciones de ese dinero en narcotráfico se inventaron lo del hacker con lo cual tienen en el asilo a unas personas del gobierno no quieren meter a la cárcel a Oscar Iván Zuluaga y a mí me tienen en un proceso en la corte suprema cuando el hacker trabajaba era con Juan Manuel Santos si a mí si yo hubiera sido Oscar Iván Zuluaga en ese programa de Vique Dávila donde Santos le dice mire ese es el video donde está usted con el hacker yo no le hubiera dicho no hubiera dicho lo que dijo Oscar Iván eso lo haga mal aconsejado por los abogados que le dijeron que no hablaban a nada de eso cuando había que hablar era el momento porque aquí hay dos jueces la justicia y la opinión pública que hay un tema de la opinión pública en ese momento yo sabe que le hubiera dicho lo que le digo hoy tardíamente presidente Santos yo no estaba buscando un hacker ni un bandido estaba buscando un buen asesor de comunicaciones que supuse que era bueno porque trabajaba con usted pero veo que le dio muy mal ejemplo senador pero si usted como dice primero yo no me considero importante pero si te creo tener un derecho como periodista que es a preguntar simplemente y por eso la pregunta es porque no nos da el nombre de ese senador que además usted dice tiene testigos para nosotros poder confrontarlo no le va a dar ese gusto a usted y además usted tiene un problemita usted lleva muchos años maltratando a mi familia en compañía de Daniel Coronel usted no ha sido un periodista imparcial usted frente a mí frente a mi familia ha sido una persona visceral y que jamás jamás a mí no me conoce el país diciendo mentiras senador pero es que además hay muchos otros casos amigos políticos en reuniones políticas amigos del periodismo a contertulio sobre el proceso de La Habana santo les anticipó la captura de mi hermano senador pero usted acaba hay temas notorios no miren vea no insistan porque entonces les tengo que a usted no les ha parecido interesante saber que el manipulador el socio del padre Giraldo en la manipulación de testigos contra mi hermano es Daniel Prado Albarrazin el abogado de Petro es guerrillero y que recibió cuantiosos contratos del alcaldía de Bogotá en la época Petro es que senador Uribe usted acaba de decir una frase que me parece importante y es que cuando se refería a Oscar Iván Zuluaga y es que hay dos jueces evidentemente los jueces del país y la opinión pública y como usted le está contando aquí no a nosotros como periodistas sino también a la opinión pública a los oyentes a la ciudadanía de unas acusaciones muy graves y delicadas de un senador que le dice a usted directamente que de palacio lo presionaron para que le hiciera un debate de control político y un debate a usted por paramilitarismo pues evidentemente ese juez que son los oyentes que la opinión pública que usted mismo acaba de reconocer espera que esas pruebas se entreguen y que usted le cuente cuáles son esas personas que están presionando desde la casa de Nariño y cuál es ese senador y qué pruebas le entregó que son tan graves bueno mire yo les falleo a ustedes porque yo aprecio a Julio Sánchez no obstante que jamás he pretendido que él lo puede decir que por alguna consideración a mí restrinja su independencia periodística pero hoy le tengo que ofrecer desde los micrófonos de ustedes excusas a los otros medios porque habían programado tres medios de comunicación que para unas entrevistas muy cortas sobre la Haya y yo me expongo a decirles todo esto a ustedes lo único que digo es lo siguiente primero ese senador no hizo el debate hace parte de una bancada que votó aprobando que se hiciera el debate y me lo dijo el 7 de agosto de 2014 al entrar al Congreso de la República en presencia de varios de mis compañeros de bancada minutos antes de que nosotros nos retiráramos pero eso ustedes lo tienen que hacer concordante como llaman los juristas con otro tema es que poco en meses antes Santos al publicar el libro de quien citó al debate contra mi honra para aplaudir ese libro dijo que ahora se quedaba convencido de que Álvaro Uribe era paramilitar y dijo Santos y esto no necesito pruebas ustedes lo tienen ustedes lo tienen porque se hace una declaración pública además dijo Santos que yo había extraditado a los paramilitares para que no dijeran la verdad y lo otro el otro tema habrá tiempo habrá tiempo preocupense por otra cosa preocupense porque sigan un poco testigos por ahí en Venezuela como como ese como ese Rafael García como un compañero de ustedes de la FARC que se fue para Venezuela protegido por esa dictadura o me van a obligar a recordar hoy lo que dije el domingo la policía lo tuvieron en Venezuela protegido lo trajeron aquí con el estímulo de algunos medios de comunicación como se van a semana que para ayudarle a Santos en la campaña dijo que Meneses ahora si había venido de Venezuela donde estaba protegido por Maduro y se publicaron yo he publicado todos los correos de Maduro con el defonso filón en los cuales dicen que Meneses tiene una información muy comprometedora contra Santiago y Álvaro Uribele y lo trajeron a Meneses a Colombia de regreso en el 2014 con la oferta de que tendría beneficios si nos acusaba entonces miren un bandido como Medeses que lo echaron de la policía por narcotráfico vinculado a los carteles del Valle del Cauca falso testigo en muchos casos por ahí hay una senadora que hoy gobernadora de la cual contra la cual contra quien Meneses también fue testigo y entonces el señor Meneses lo trae a este gobierno en el momento que este gobierno considera porque es que eso está por política para que venga aquí a declarar contra mi hermano y contra mí un señor como Meneses que salió de la policía por el narcotráfico un señor como Meneses como le parece la acusación contra mí que tanto celebró el socio de Félix de Bedú soy yo candidato a la presidencia a Boyabuga y la gente curiosa que se toma fotos con uno y el comandante de la policía se tomó una foto conmigo y resultó a ser Meneses y después sacaron eso como prueba de mi amistad con ese bandido entonces es muy importante hablar de los abogados de los patrocinadores de este caso contra mi hermano de los testigos o de Alexander Amaya un escenario de la policía con docenas de asesinatos entonces ahora parece como que fuera mi hermano un socio de él en un grupo en un grupo paramilitar llamado los doce apóstoles por favor entonces ya que ustedes perdónenme que les haya introducido estos temas improvisados pero como ustedes también me sorprendieron con un tema cuando me habían dicho que me iban a preguntar era de otros me toca hablar de todas estas cositas como usted dice habrá tiempo y entonces esperaremos ese tiempo para conocer esas pruebas y el senador que nos diga el nombre que hoy no nos viene confiando quien sabe si a ti cuando uno tiene 63 para 64 como yo es diferente a cuando tiene 15 cuando tiene 15 uno es sumiso a todo lo que exige la mujer a mi edad uno ya le puede decir quien sabe si a ti muchas gracias a usted expresidente muchas gracias yo no le pido que me diga a mi pero si a los oyentes que nos cuente cuáles son esas pruebas y que alfa el senador le agradecemos mucho que haya aceptado atender todo este tiempo a la W Radio y sobre todo los temas a pesar de que diga usted que no estaban programados feliz mañana